Este escalofriante video proviene del canal mexicano de cazafantasmas, Ricky Velásquez. Ricky se aventura en plena noche para explorar la casa más embrujada de San Diego, en México, en vivo para sus espectadores. Susurros de su pasado de la Zacatecano. Una mujer con lazos misteriosos con aquellos que alguna vez cruzaron su camino, han convertido la casa en algo así como una leyenda local de lo sobrenatural. Se rumorea que aparece el rostro de una mujer conocida como Amino. Se ve en la ventana del primer piso del edificio. Ricky comienza su investigación en vivo alrededor de la antigua casa embrujada, donde escucha muchos ruidos extraños. Sin embargo, aproximadamente a los 33 minutos de su exploración, se encuentra con algo absolutamente aterrador. Horrible, 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 horrible. Muchas gracias Lupita González. Hola. Me empiezo a sentir helado. Hola. ¿Lo viste? Mientras Rick voltea su cámara al modo de selfie, se puede ver el rostro de alguien o algo parado justo detrás de él. Rick lo nota y, sin pensarlo dos veces, huye de la casa en absoluto terror. Los espectadores de Ricky Velázquez quedaron aterrorizados por este momento aterrador capturado en vivo por Ricky. Y muchos especulan que la figura misteriosa se echando detrás de él, es el espíritu de la mujer que se dice que falleció aquí. Pero, ¿qué opinas? ¿Capturó Ricky Velázquez un fantasma durante su exploración en vivo de esta casa embrujada? Me encantaría escuchar tus opiniones al respecto. Visitar una casa embrujada no necesariamente garantiza encuentros fantasmales. Así que cuando la pareja Brandon y Taran planifican su estancia de fin de semana en la notoriamente embrujada plantación Myrtles en Luciana, probablemente pensaron que regresarían con nada más que algunas historias espeluznantes, sin avistamientos de fantasmas. Sin embargo, para su sorpresa, terminaron capturando imágenes bastante inquietantes. Grabado en la cámara dentro de la plantación embrujada de Myrtles, se pueden ver un par de pies bajando las escaleras y caminando por el suelo. Pero, ¿a quiénes pertenecen? Los comentarios en este video han dejado a los espectadores divididos. Algunos sugieren que posiblemente sea solo un reflejo, mientras que otros apuntan a que podría ser un avistamiento real de un fantasma. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Pies de fantasma o simplemente un reflejo? Déjame tu opinión. Este inquietante video proviene de TikTok, subido por el usuario Blitzorrow. A primera vista, podrías asumir que ser enterrador profesional es la parte más sencilla de la vida de Will Graves. Sin embargo, a medida que avanzan los videos, se vuelve evidente de manera perturbadora que tal vez su trabajo, de alguna manera lo ha seguido a casa. Cuando Will entra al sótano, se puede ver una misteriosa figura oscura, casi inmóvil, parada en la bañera, mirando hacia la pared. Pero, ¿quién es? ¿Y por qué cuando Will regresa al baño algún tiempo después? ¿La figura no está en ninguna parte? Después de publicar este video en TikTok, los espectadores con ojo de águila señalaron rápidamente la figura oscura captada por la cámara. Y, por supuesto, exigieron una segunda parte. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Mientras Will enfoca la cámara hacia una ventana de la cámara, se puede ver una mano tocando el vidrio. Antes de desaparecer rápidamente de la vista, Will corre hacia el otro lado, pero no hay nadie. En otro clip tomado algún tiempo después, Will regresa al sótano y captura algo bastante extraño. ¿Cuánto suave sobre esta pantalla? ¿Cuándo suave esta cámara era la cámara? ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se ha ido a la cámara? ¿Qué es lo que no hay? ¿Y no hay de luz en esta cámara? ¿Has estado funcionando aquí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Los viste tal asco? ¿Está bien? ¿A la cámara? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A la cámara? ¿A la cámara o no tiene la cámara? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No tiene la cámara? ¿No tiene montada? we still have the breakers on for the laundry room and for the bathroom I'll show you guys the bathroom now it still has water not water, it's electric it has water too, hopefully but yeah, it actually has a nice very bright light it actually has the light up here, that also works so that's awesome those doors as you know, that's my pantry that's my that's water running but that is de repente, escucha agua correr y corre a revisar encuentra el grifo abierto y, aún más extraño todos los armarios de la cocina están ahora abiertos de par en par, cuando segundos antes, estaban completamente cerrados, los espectadores de TikTok quedaron aterrados por la misteriosa figura oscura sechando en el sótano de Will especulando sobre la conexión entre su profesión y estas perturbaciones espectrales algunos se preguntan si ha invitado sin saber a un espíritu inquieto a su hogar mientras que otros especulan que podría ser su antiguo ocupante intentando comunicarse sin embargo, hay quienes siguen siendo escépticos cuestionando la autenticidad de estos acontecimientos ¿cuál es tu opinión? ¿Will Graves está experimentando genuinas perturbaciones paranormales o hay explicaciones más mundanas en juego? ¡Hazme saber abajo! Este escalofriante video proviene de Tik Tok subido por el usuario casi en las primeras horas de la mañana mientras Cassandra está dormida mientras Cassandra está dormida es despertada por ruidos provenientes de afuera de su ventana ella agarra su teléfono lo pone a grabar y valientemente echa un vistazo ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, se puede ver la puerta golpeándose una y otra vez, pero no hay viento. Cassandra escanea la cerca con su linterna y alguien o algo vestido completamente de negro se puede ver parado junto a la cerca, mirando fijamente a Cassandra, de manera inquietante. Ella lo ve y se apresura a la puerta principal para obtener una mejor vista, pero la figura ya no está. Luego, un fuerte golpe en la puerta la asusta y el video termina allí. Los espectadores de Cassandra quedaron horrorizados por quién o lo que sea que la está observando desde las sombras. La mayoría de los espectadores creen que esta figura es una persona real, posiblemente un acosador, y que Cassandra debería informar este incidente a la policía. Sin embargo, algunos creen que Cassandra montó toda la situación. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Persona espeluznante, acosadora? ¿O todo es simplemente un montaje? ¡Házmelo saber! La siguiente entrada proviene de la página oficial de Facebook de la infamemente embrujada plantación Myrtles, ubicada en Francisville, Luciana. Las plantaciones tienen historias bastante siniestras y a menudo se rumorea que están llenas de apariciones. La plantación Myrtles no es diferente, supuestamente construida sobre antiguos terrenos de entierro indígenas y con varios incidentes trágicos ocurriendo dentro de la casa misma, por lo que esta plantación tiene la reputación de ser un lugar bastante espeluznante. El fantasma más conocido de la plantación Myrtles es el de Chloe, una esclava de propiedad de la familia que trágicamente sufrió un destino desafortunado. La siguiente imagen fue tomada por un grupo de amigos que visitaban el lugar y posaban para conmemorar su reunión en el porche del antiguo edificio. A primera vista, la foto parece normal, pero con una inspección más detenida se puede ver algo más inquietante. En la ventana, detrás del grupo de amigos reunidos para la foto, se puede ver el rostro de alguien mirando hacia afuera y parecen estar observando al grupo desprevenido. Los usuarios de Facebook han estado debatiendo en los comentarios sobre esto, con algunos creyendo que es real, mientras que otros sugieren que podría estar photoshopeado. La usuaria de Facebook, Caroline Elizabeth, sin embargo, dice, estuve con este grupo en el tour y puedo decir honestamente que no había nadie en la ventana. Los vi tomar esa selfie y no había forma de que alguien pudiera verse deslizado por la ventana. De lo contrario, lo habría visto. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Capturó este grupo de amigos un fantasma en la cámara mientras tomaban una foto grupal en la plantación Myrtles? ¿O todo es simplemente Photoshop? Hazme saber en los comentarios. Este próximo video fue transmitido en vivo en Al Rojo Vivo, un programa estadounidense de noticias de última hora en español y muestra algo bastante espeluznante durante la demolición de los edificios de oficinas de Pablo Escobar en Medellín, Colombia. Momentos antes de que el edificio esté a punto de ser demolido, se puede ver una figura blanca moviéndose a gran velocidad dentro y fuera de una parte del edificio donde se sabía que Escobar pasaba a tiempo. Luego, capturada en una foto tomada por un residente cercano, se puede ver una misteriosa figura humana transparente parada en uno de los balcones. La mitad del rostro transparente se asemeja al del infame líder del cártel, Pablo Escobar, quien falleció hace dos décadas. Obviamente, el edificio condenado no tenía a nadie dentro. Entonces, ¿quién es esta misteriosa figura vista en el balcón? Me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. El siguiente clip proviene de Facebook, subido por Brenna Key. Aparentemente, una noche tranquila en la unidad de cuidados intensivos UCI de un hospital, una enfermera decidió probar el flash de su cámara. Apagó las luces, se colocó en completa oscuridad y tomó una foto con el destello de la luz de la cámara. En una versión magnetizada de la fotografía tomada por la enfermera dentro de una habitación de la UCI, se puede ver una figura traslúcida en el reflejo de un espejo. La figura parece estar sentada, mirando directamente al espejo. Los usuarios de Facebook han quedado desconcertados por esta fotografía y muchos creen que es una prueba real de un fantasma. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Ese es un fantasma capturado por la cámara? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. En la búsqueda de asegurar la seguridad de los seres queridos, muchos recurren a cámaras de vigilancia discretamente instaladas en habitaciones para ofrecer esa tranquilidad. Sin embargo, de vez en cuando, la lente captura más que un simple juego inocente, revelando una presencia inquietante que estaba destinada a permanecer oculta. Este metraje compartido en el subreddit, Fantasmas, por el usuario DJ Mix, muestra a sus sobrinas en un momento divertido, hasta que ocurre lo inesperado. Al principio, todo parece perfectamente normal, pero de la nada, algo misterioso y blanco pasa volando. ¿Pero qué es? Los usuarios de Reddit quedaron atónitos con este clip, muchos creyendo que podría ser un fantasma. Y el usuario original afirma que esto es una aparición corriendo frente a su sobrina. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Fantasma capturado en la cámara o algo más? Hazme saber en los comentarios. El usuario de TikTok, Adrian Montenegro 02, subió este inquietante video documentando un encuentro escalofriente que él y su familia tuvieron sin saber. Durante un viaje a las montañas cerca de Monterrey, México, en los primeros momentos, el video simplemente captura a la familia divirtiéndose en un columpio. Pero una mirada más cercana revela una presencia inquietante acechando en el oscuro fondo. No bajen los pies. No bajen los pies. En el fondo, una figura parecida a un humano que se pasea alrededor en el borde del bosque, quienquiera que sea, camina y se agacha lentamente y en silencio, como si se estuviera escondiendo de la familia. Antes de deslizarse finalmente hacia las sombras, los espectadores de TikTok están genuinamente desconcertados por este video. Muchos creen que podría ser un Skinwalker, mientras que otros piensan que podría ser una persona sin hogar que vive en el bosque. ¿Cuál es tu opinión? ¿Skinwalker o una persona sin hogar? Hazme saber en los comentarios. Este video proviene de un canal que nos presenta a un cazador de fantasmas del Medio Oriente. En el video, Ian se dirige al infame sanatorio Sunhaven en Dakota del Norte, Estados Unidos. Construido en 1909, el sanatorio Sunhaven comenzó como un centro de tratamiento para pacientes con tuberculosis y luego se convirtió en un asilo mental hasta que cerró en la década de 1980. Se dice que miles de pacientes fallecieron en Sunhaven durante su funcionamiento. Y hay numerosos informes de apariciones en las ventanas, sonidos de pasos fantasmales, gritos y voces, junto con avistamientos de misteriosas figuras sombrías que han sido bien documentados. Muchos que se aventuran dentro del sanatorio Sunhaven han informado sentirse observados o experimentar una abrumadora sensación de tristeza o temor. Ian se abre paso a través del sanatorio en la oscuridad total, solo con su cámara de visión nocturna, o eso creía. Ok, esos fueron footsteps. ¿Qué es ese sonido? Se pueden escuchar los pasos subiendo las escaleras, inquieto pero deseando documentar todo lo que pueda encontrar. Ian se apresura hacia arriba, pero no encuentra a nadie. Después continúa su investigación con la esperanza de capturar la mayor cantidad de evidencia posible. ¡Oh! Oh... Ok, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. Repentinamente, una puerta se abre de manera espeluznante, justo frente a Ian, pero él dice estar bastante seguro de que fue solo el viento. Sin embargo, continúa explorando el antiguo asilo abandonado, y poco después captura esto. Oh... Hello? Hello? Whoa, what was that? Dude, I think I just saw something. Could you appear like that again? Oh my god dude, it is cold over here. Oh my god, it just went into that room. Dude, it just flew into here. What the... What the... What the... Oh... Dude. That was crazy. I just saw you. Did you... Did you just go into this room? Did you just go into this room? I need to go in there now. Dude, it would literally sound like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? Could you speak again? I think I just heard you. Oh! Oh! Oh my god. Okay. You really spooked me there. I did not expect that. Did you just knock on a wall? Could you knock on it again? She is communicating with me right now. Un orbe aparece justo frente a él y desaparece por el pasillo. Ian lo ve y le pide que reaparezca, pero nada sucede. A medida que avanza, Ian siente que el aire se vuelve más frío. Y de la nada, un orbe aparece directamente frente a él y flota hacia una habitación. Ansioso por llegar al fondo de lo que está acosando el asilo. Ian continúa. Oh my god. Oh! Okay, okay. Run towards it, run towards it. Oh god. Dude. What the... came from our ear? Hello? Sounds like a cry for help. Oh, Dios. Ian escucha lo que parece ser un grito, diciendo las palabras, ayúdame. Se apresura por el pasillo para ver qué pudo haber causado ese sonido, pero no encuentra a nadie, quien o lo que sea ha guardado silencio. Ian avanza por el asilo abandonado, donde decide sacar su cámara y tomar algunas fotos, y lo que captura le estremece. I'm hoping to catch one in a photo. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What the f... What was that? It sounded like a breath. What the f... Was that you? Okay, I'm hearing noises all around me right now. I think I got something on here Dude, that was like a figure Oh my god, and it's gone Dude, I just caught something It was by that window Holy shit Dude, that was crazy I just caught like a photo Holy crap Are you standing by this window? Holy crap That was so freaking cool Could you appear again? Wow, dude I just caught that in the freaking camera Holy crap Grabado por el cazador de fantasmas del medio oeste Una misteriosa figura blanca y brumosa se puede ver junto a una de las ventanas del asilo abandonado Y luego, momentos después, una niebla blanca aparece y desaparece en el aire, justo donde se vio la figura brumosa Los espectadores de Ian estaban al borde de sus asientos durante toda su investigación en el abandonado sanatorio San Heaven Muchos estuvieron de acuerdo con Ian en que capturó actividad paranormal real en cámara El título de este video es Aterradora actividad paranormal en el sanatorio de la muerte ¿Cuál es tu veredicto? ¿Cumple con su nombre? ¿Capturó Ian actividad paranormal en el infame sanatorio San Heaven? Tú me dirás Este próximo video inquietante proviene del canal japonés de fantasmas Fort Wall En el corazón de Shikoku, Japón Se encuentra una casa que los lugareños dicen que está extremadamente embrujada Hace dos décadas Dentro de esta misma casa Un vecino preocupado porque no veía a la familia desde hace un tiempo Hizo un descubrimiento espeluznante Los cuerpos sin vida de la familia en la sala de estar Ausente de la escena estaba el hijo de 10 años Que luego fue encontrado en el garaje murmurando las palabras Las persianas dan miedo La comunidad quedó conmocionada Ya que el niño aparentemente se había esfumado de la vista durante un año antes de su descubrimiento Mientras los susurros del hijo se convertían en el tema de leyendas susurradas La trama se espesaba cuando la propiedad pasó a ser propiedad del señor Ishikawa Su interés en el pasado de la propiedad lo llevó a un perturbador descubrimiento Un dibujo infantil que representaba el trágico incidente familiar Y una inquietante figura sombría parada cerca ¿Podría ser la manifestación de la oscura entidad que se rumorea que acecha la casa? Añadiendo a la inquietante reputación de la casa Un intento de purificar su aura fue abruptamente detenido Cuando un empleado, tras encontrarse con el escalofriante dibujo Fue afectado por una enfermedad inexplicable Alimentando especulaciones sobre una maldición vinculada a la casa El interés del señor Ishikawa En desentrañar los misterios de la casa no se detuvo ahí El metraje de una cámara que dejó grabando durante la noche un amigo suyo Reveló fenómenos inquietantes que pocos podrían explicar racionalmente ¡Suscríbete al canal! Este es el metraje capturado por el amigo del señor Ishikawa Los sonidos de las persianas del garaje resonaron en la propiedad vacía Pero, ¿lo viste? Mientras las persianas se movían Se puede ver lentamente una misteriosa figura blanca Asomándose alrededor de la puerta Antes de desaparecer de la vista El señor Ishikawa compartió esta historia de la casa Y este metraje con el equipo de Ford Wall A través de un correo electrónico Y, por supuesto, se interesaron El equipo de Ford Wall Envía a un camarógrafo para visitar la casa vacía Solo tarde en la noche Y en cuestión de minutos después de entrar en la casa Captura algo bastante espeluznante Los sonidos de alguien hablando Lo sorprenden a la persona que graba Pero cuando mira dentro No hay nadie Asustado por esto El camarógrafo decide instalar Múltiples cámaras de visión nocturna Alrededor de la propiedad vacía Una de ellas Apuntando directamente a las persianas del garaje Esto es lo que capturó esa cámara Se puede escuchar algo rasguñando Y golpeteando las persianas del garaje Y luego Unas piernas caminan junto a ellas Antes de desaparecer misteriosamente en el aire Los espectadores de YouTube Han quedado asustados Por la escalofriante historia de la casa Combinada con el espeluznante metraje De estas piernas fantasmales Pasando por las persianas del garaje Un número abrumador está convencido De que las sombras del pasado Aún acechan esta casa Pero la pregunta sigue siendo ¿Cuál es tu veredicto? Comparte tus pensamientos abajo en los comentarios Ahora veremos un video grabado Por un investigador paranormal Apodado Paranormal MI Ali Es un popular cazador de fantasmas Que residen en Turquía Y a menudo visita los lugares Más embrujados y famosos Alrededor del país En esta oportunidad Ali decidió ir totalmente solo A visitar una casa abandonada Ubicada en las montañas En esta noche en particular El clima es inminente La lluvia cae sin parar Como si una tormenta Se estuviera acercando ¿Podría ser esto un mal presagio? Una vez que Ali entra en la casa No pasa mucho tiempo Para que empiecen a suceder eventos extraños Observemos las imágenes Cuando el hombre va a investigar Parece que una figura invisible Mueve las puertas Prestemos atención No pasa nada La ilahe illallah, Muhammeden, Resulullah. Luego de pasar un tiempo dentro de la casa, Ali sale de la casa para enfrentarse al clima e investigar los alrededores. Sin embargo, el clima parece haber empeorado y ahora una tormenta eléctrica golpea el área. Pero lo que Ali logra captar resulta escalofriante. Prestemos atención. En el momento en que un rayo ilumina el área, podemos ver una figura sombría de pie al lado de una de las entradas. La entidad parece tener forma humana. Sin embargo, es totalmente negra. Cuando Ali se acerca a esta parte del edificio, no se logra ver a nadie cerca. De acuerdo a los expertos, las apariciones o los espíritus necesitan una fuente de energía para manifestar su presencia en el mundo físico, con el objetivo de comunicarse con los vivos. Por lo que se cree que gracias a la tormenta eléctrica, esta entidad logró mostrarse ante las cámaras.